A través de un comunicado, el gobierno de Puebla informó que se registraron alrededor de 105 exhalaciones y un sismo volcano tectónico en el volcán Popocatépetl, por lo que el semáforo de alerta permanece en amarillo fase 2. Sin embargo, el sismo ocasionó preocupación e incertidumbre entre la población mexicana que se encuentra cercana al volcán. El Popocatépetl, también conocido como Don Goyo, es uno de los volcanes que se encuentran activos en México y aunque expertos aseguran que no es de peligro como otros volcanes, lo cierto es que cada que presenta exhalaciones ponen alerta a todas las personas que habitan alrededor de él, no solo por el miedo que pueda generar el pensar en una explosión de lava, también por las cenizas que ponen en riesgo la salud de quienes habitan cerca del volcán y más aún por la reciente actividad sísmica que se registró a raíz de su actividad. Pero a todo esto, ¿qué son los sismos volcano tectónicos? Un sismo de origen volcánico es un tipo de sismo inducido por el movimiento de magma. Este movimiento resulta en cambio de presión en la roca alrededor de la magma que experimentó X3. En algún punto, la roca se puede romper o mover. También son conocidos como sismos de alta frecuencia o tipo A, según información compartida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Algunas razones por las que pueden generarse dichos movimientos volcano tectónicos son por el movimiento de magma dentro de la corteza, presión de los gases volcánicos acumulados o la intervención de las placas tectónicas en una región volcánica. Por otra parte, con información de Protección Civil que señala que el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2, esto significa que se considerarán los siguientes escenarios. Puede haber algunas explosiones de tamaño menor o moderado, ocurrencia de temblor de amplitud variable, lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones circundantes y en algunas ciudades más lejanas, expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros y posibilidad de flujos piroclásticos que no alcancen poblaciones. Cuéntanos si te fue de utilidad esta información, te leemos en los comentarios.